¿Qué te pareció este encuentro regional? Viene de la representación del presidente municipal, ¿no? ¿Perdón? Viene de la representación de Huerto, ¿no? El presidente. ¿Qué te pareció este encuentro regional? ¿Cómo es importante? Sí, muy importante para todos los que participan y para los municipios que de alguna manera tuvieron la posibilidad de estar aquí en este encuentro. Muy interesante. Y bastante relevancia para nosotros. ¿Algunos temas importantes que tocaron? Bueno, temas como el de salud, la seguridad pública, entre otros temas, pues seguramente van a ser de suma trascendencia para todos los municipios que estén reunidos por la izquierda en la República de México. Yo creo que es muy importante. Hoy yo inicio la cursada del hambre en una de las colonias pobres del puerto de Atapurco, como la Sinal y la Simón Bolivia. ¿El ayuntamiento cómo va a participar en este programa nacional? Bueno, pues también es un tema de intervención muy importante. No me dijiste nada, ¿sí, verdad? Este programa de apoyo para que se pueda desarrollar de la mejor forma. Bueno, pues es algo importante también para sacar por qué. Se habla de unos programas muy importantes, por ejemplo, se hizo una encuesta donde chavos, bandas, solicitan al gobierno municipal tener un taller de patinetas para que ellos puedan obtener su propio recurso y el ayuntamiento, al parecer, sí les va a autorizar. Bueno, pues nos vamos a checar con toda seguridad. Trae un muy buen presupuesto dirigido para el Instituto de la Juventud, el gobierno municipal, y seguramente se va a generar lo que corresponde respecto a su solicitud. Hay cuatro funcionarios que creen que lo despidan los cuatro sindicatos, los grados sindicales, por zonas de patinet, de defensa, de control, además, maltrato, y algunos son incluso y abusados de cosas sexuales. Lo han subpedido, se van a despedir, se van a tolerar este tipo de cosas contra los trabajadores. Bueno, primero, somos respetuosos de las manifestaciones de los trabajadores y en segundo, pues sabíamos esperar que se puedan dar elementos que comprueben el hecho de los trabajadores para efectuar cuánto más las decisiones correspondientes de acuerdo a lo que dictamina la autoridad municipal que corresponde a decirla contra la vida interna. ¿El caso de Arias Real se destruyó? ¿Se le introdujo el elemento? Tengo entendido que presentó su renuncia, entonces, no sé si había habido los elementos o no, presentó su renuncia el tiradero de basura que sigue ahí todavía aquí en frente en el campo pano de su perro de Hualto en las salopó o no sé si era. No sé cuál se ha tirado de basura. Ahí está ahí cuando está frente a las fallas. Desconozco que tiene tiradero de basura en ese barco. Ahí tiene la basura en el terreno, pero no. ¿Cuáles son las indicaciones de Luis Hualto en Augusto hacia las obras para este año, 2013? ¿Cuáles son las indicaciones que se ejecuten en tiempo, en forma y con la transparencia correspondiente para que se ejecuten de la manera más adecuada y se cumplan con las metas planteadas dentro de los proyectos que están trazados para la obra? ¿Cuál fue el hecho financiero del Ramo 33? El Ramo 33, les conozco actualmente cuál sea el hecho financiero. Va a bajar y todavía no tengo la fe. ¿Algún mensaje a la comodidad? Nada más. Un saludo para todos. Gracias, Dios. Gracias.